Ojo, 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 me había olvidado que Howard Legacy era bastante Illuminati. Me había olvidado que Howard Legacy es que mira, ya en pantalla tengo dos símbolos Illuminati. Uno que está ahí, en esa pared, en ese muro, que es cada vez un poco mazón, un poco la escuadra y cartabón. Luego tenemos en los hechizos del HUD, ¡Rebelio! Donde cambiamos los hechizos para poner otros. También tenemos una pirámide en chiquitito con un ojo. Ya, si esto no confirma Illuminati, dime tú que este juego no lo es. Dime tú que este juego no lo es. Madre mía, con Warner Bros., ¿eh? Madre mía, con Warner Bros. Madre mía, con Warner Bros.